Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. ¿Será que la Merlano irá a cantar? Así como los pajaritos en estos árboles. Ay, quiero ver, quisiera ver, sería hasta bueno. Farmacenter, la farmacia cerca de su casa, estamos en todo el eje cafetero. Farmacenter, 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 Descuentos Espectaculares, llámenos ya a Farmacenter. Deportivo Pereira jugará este fin de semana otra jornada más del balompié profesional colombiano. Ya en próximos días daremos a conocer, o se dará a conocer mejor, el Fistur de la Copa Libertadores de América. Ah, huele delicioso, espectacular, vaya sabor cafetero. Segundo piso en el Bolívar Plaza, una sazón, mejor dicho, precios, cómodos, chéveres, vaya a sabor cafetero. Ay, Dios. César Gómez, aquí lo tenemos, hablando de política, la que a ustedes les gusta. Ya regresamos, aquí, en Tiro al Blanco. ¡Gracias! 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 Primer dardo, ay, ay, ay! ¿Qué es lo que se quiere decir gato de tienda? ¡Gracias! 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 El gato Michín. Yo me imagino a la Merlano abriendo el pico. Yo me imagino a la Merlano hablando y diciendo con argumentos Mostrando recibos de pago, recibos de consignación Mostrando y diciendo y hablando y demostrando Uy, ¿cuántos habrán por ahí temblando hermano, temblando? Pereira, Rizaralda, Eje Cafetero, Caldas, Bogotá, Antioquia, Quindío Porque esa movía el ventilador por todas partes Le gustaba la platica y le gusta de todo La Merlano cantará, Petro la hizo venir ¿Qué le encantaría? ¿Qué le prometería? Porque Petro es un encantador de serpientes Bueno, o le dijo, véngase, la meto 15 días a la guandoca Y después la nombro gestora de paz Y solucionó el problema, pero hable Restaurante Larriero Colombiano La mejor comida típica internacional Tenemos una auténtica fonda paisa amenizada por una rocola Con más de 2.000 títulos de música popular Salones para eventos Juegos infantiles, parqueadero privado Avenida 30 de agosto, número 6330 Pereira, Rizaralda Frente a la estación del viajero Segundo Dardo Ole, aquí entre nos Ojo con Juliana Enciso, contes Sí, James Es una sorpresa grata lo que está pasando con esa campaña Mire, quienes me conocen me han escuchado desde el año anterior y en este Y terminando año, entre esos meses de agosto y septiembre Yo lo decía y lo dije en la casa estos días Sentado con los conservadores Era muy de para arriba construir una campaña cuando En elecciones a congreso Se había perdido en votación en el departamento Se había perdido la cámara y se había perdido contra un candidato Que no militaba ya para la casa merec Sale Juliana con ese antojo de ser gobernadora, con esas ganas de construir una campaña Y hoy, cuando uno camina a las calles, yo tengo que decir que esa campaña Trascendió el partido Porque es que no es la campaña conservadora No es la campaña de la candidata del conservatismo No es la campaña de Juliana Enciso Que la sacó del estadio con el tema de los Juegos Nacionales Que después se montó en la defensa de la mujer Muy maltratada, por cierto Que le cae de perlas y le luce Eso que están haciendo James Es sorprendente Lo que logró Juliana como candidata hasta hoy Me sorprende gratamente Está dando pasos agigantados Y los otros están haciendo un proceso muy interesante Pero hay unos que le rinden más que a otros A Juliana le está rindiendo mucho Y no he llegado a la campaña A acompañar el territorio Pero el resumen es ese Yo decía Estamos locos queriendo sacar candidata Hoy como conservador digo Ella trasciende el partido conservador Y está cautivando un electorado Que el partido no tenía Ojo con Julianita, Julianita Llevé mi empresa a otro nivel A través de las capacitaciones Y eventos En las que puedo participar de manera gratuita Con la atención preferencial Que brinda la Cámara de Comercio de Pereira Puedo encontrar respuestas A las necesidades puntuales de mi negocio Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira Hemos recibido el acompañamiento Y asesoría estratégica De tipo jurídico Legal y ambiental Mi empresa mueve el país Renovando la matrícula mercantil El tercer dardo Mi mamá No me lo va a creer Usted la tiene más clara que yo Yo no la tengo tan clara como usted Ese tema de las vías del Samán Y los colibríes Por ahí me dicen que sí Pero no A mí lo que me tiene preocupado Y si la tengo clara Es que lo del peaje No era como me lo habían pintado Ya esa platica No entra al departamento Ni en alianza con los del Valle Los del Valle están luchando Por lo de ellos Y nosotros veamos James Se acababa una concesión Sobre el peaje de Cerritos Lo tenía el concesionario de Occidente El departamento insistió En que el peaje Lo manejara el Infider Sí No se pudo hacer así Porque muchos Se opusieron Y el gobierno nacional De su momento Del presidente Duque No lo aceptó Presentaron una cantidad De proyectos Doble calzada Variante El Pollo La Romelia Doble calzada Cerritos La Virginia Mejoramiento En doble calzada Cartago Anserma Nuevo Y las vías que usted menciona Todas esas Famoso paquete De vías del Samán Aquí se hizo Un ruido apoteósico Porque se lograba Quitar la plata Del concesionario Y entregarla En vías Y cuando la entregan En vías Entra una bolsa De peajes Que maneja En vías Que son 45 50 De los Más de 200 Que hay en el país Y se distribuye En todo el país Me decían ahora ¿Quién podrá sacar Adelante esos proyectos? Yo decía En el Valle del Cauca Porque tienen más peso Más fuerza política En el Congreso Más fuerza política Y más berraquera Para ir a defender Sus proyectos Entonces yo veo Muy cerquita Lo de Cartago Anserma Nuevo Pero veo muy lejos La doble calzada Variante El Pollo La Romelia Alguien Y muchos aquí Están imaginando Que en los próximos Cuatro años En vías Va a mandar Todo lo que recibe En cerritos Eso está en un paquete En una bolsa nacional Y ya el presidente Anunció Que para acá No viene esa platica Eso lo van a llevar Para otros lados Presidente ¿Hay presidente? Sí Y yo Cambiando De tema Esta semana Empezaba a decir Los culpables Somos nosotros Yo me encuentro Mucha gente En la calle Yo creo que Hay un presidente Elegido por 11 millones De colombianos Pero no 11 millones De petristas Porque increíblemente Me encuentro mucha gente Que me dice Yo voté Porque estaba mamado Yo voté Porque estaba mamado De lo que hicieran Pero no porque Quisiera votar por Petro Esos que nos condenaron Nos condenaron Porque estaban cansados De lo que los nuestros Estaban haciendo Digamos Que hay una esperanza Que en tres años Esa hoja se pase Esta historia gris En la que estamos montados Que tiende más a oscura Que a Clara Pase Y esos que votaron Por Petro Por desengaño Vuelvan a entender Que Colombia Iba por mucho mejor camino Que entregada A un gobierno De izquierda Socialista Y tendencioso Como es este Él es César Augusto Gómez Betancur Vamos a seguir teniendo aquí En Tiro al Blanco Somos los mejores ¡Suscríbete! Cuarto Dardo, él es Jorge Edilberto Hernández, precandidato a la alcaldía del municipio de Marsella. Un hombre de allá, nacido allá, criado allá, formado allá, profesional, idóneo. ¿Qué más puedo decir de usted? James, hermano, buenos días. Mucho gusto. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven por este importante medio. Pues, un hombre con trayectoria en el sector público, toda la vida trabajando en el sector público. Fundamental. Me he esforzado por el conocimiento de lo público y, de verdad, con muchísimas ganas de ayudarle a Marsella a salir adelante, a continuar con todo este proceso que desde nuestro corazón pueda salir y con el mayor esfuerzo para que Marsella sea el Marsella de hace 30 o 40 años atrás. Sí, claro. Ese Marsella hace 30 o 40 años con una dinámica moderna. Claro, claro, James. Obviamente, con el dinamismo y con toda la actualidad administrativa que requiere el Estado colombiano y las instituciones que hoy en día tanto lo merecen. ¿Por qué quiere ser alcalde de Marsella? Porque su hermano ya lo fue. James, porque para eso me he preparado y porque quiero que Marsella sea un punto de referencia de desarrollo en nuestra nación. El cotarro político dice que lo de Marsella está ahí, que usted está como el avión decolando. Hay otros que van como el avión en picada. ¿Esa campaña exactamente cómo va, Jorge? Creciendo, presentándonos mejor a la comunidad como el marsellés de toda la vida y que también quiere que Marsella siga creciendo a la par con todo el departamento de Risaralda, con el eje cafetero, en todo lo que tiene que ver con el turismo, con las vías, el mejoramiento en sí del municipio como tal. Uy, ese tema de las vías es el tema álgido de dicho municipio. Sí, James, la verdad es que ha tenido muchos problemas las vías, tanto Marsella-Pereira, Marsella-Chinchiná y lo peor de todo son las vías terciarias, que es donde están nuestros campesinos que tienen que sacar toda su producción, que tienen que salir al pueblo y que hoy en este momento se les dificulta tanto, que será algo por lo que tendremos que trabajar muchísimo. Siga trabajando así, va bien. Muchísimas gracias, James, así estaremos, así seguiremos trabajando y Marsella puede contar con un profesional, con una persona transparente en todos sus años de trabajo con el sector público, donde hemos estado, hemos salido bien librados, gracias a Dios. Somos Tiro al Blanco. Somos Tiro al Blanco. Quinto dardo, Carlos Andrés Osorio, precandidato a la alcaldía del municipio de La Virginia, joven, ambientalista, buena hoja de vida, trabajador. Veo que la gente quiere una cosa distinta en La Virginia, veo que la gente quiere una persona con buena proyección, con humildad. Y Carlos Andrés y Carlos Andrés hoy cumple, cumple, de eso no hay ninguna duda. Vamos a ver qué va a pasar. Está Hernando Ríos, que dicen que hace un buen trabajo. Está Boterito, Boterito número dos. Está, bueno, hay varios candidatos. Benjamín Villa, un pupi camellador, que se está mostrando y está haciendo un oficio. El panorama de La Virginia se pone apretadito, apretadito, apretadito. Volteo la hoja. Volteo la hoja. Deportivo Pereira, este fin de semana jugará a domicilio. Oye, águilas doradas, águilas doradas. Vamos a cazar. Ah, pero es que es acabar con el medio ambiente. Pero, no, casemos el águila y la dejamos viva. Sí, no, acabemos en el medio ambiente. Pereira, entonces, una victoria en condición de visitante, caería de perlas. Para que tome confianza este equipo, que sin lugar a dudas, es bueno. ¡Suscríbete al canal! En el blanco, el alcalde Carlos Alberto Maya López. Ya empezaron otra vez calles para mi barrio, otra vez, hombre. Vi que la de Superinter, ya empezaron. La de la 12 con séptima, que los comerciantes no dejaron en diciembre, ya le están trabajando. En los diferentes barrios de la ciudad de Pereira, ya se está también, de nuevo, tapando los huecos por cartos y ahí. En el blanco, el alcalde Carlos Maya. En el blanco, el gobernador del departamento de Risaralda. Lucha y lucha para que las vías del Samán sea una realidad. A que sea o no sea, es una cosa distinta. Pero que le ha puesto el pecho a la brisa, sí. Al hospital de alta complejidad, también. Y lo decía Aníbal en el primer dardo. Vamos a trabajar en equipo. Ey, 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 oiga, gobernador, deje un buen legado y un buen socio. No se vaya a equivocar. Por fuera del blanco. Uy, 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 se hay de todo, de todo, de todo. Danielito, Danielito. Tres cosas para Daniel Silva. Una, metió cuento y mentiras con el tema de Juampis Juampis. Se le está cayendo la estantería. Dos, la ordenanza se la van a, ya la devolvieron, la van a devolver. Equidad de género. Te equivocaste, corazón, te equivocaste. Venga, si usted es abogado, Daniel, ¿por qué se está equivocando tanto? Se equivocó en la asesoría para contador departamental. Ahora, ¿qué le está pasando? Yo no voy a dudar de esa capacidad que usted tiene. Pero, ojo, no se llene de emociones a la hora de actuar como abogado. Ni mucho menos como político. No raje los demás porque el que es por arriba, en la cara le cae. Se le van a devolver esa ordenanza. Ojo, Daniel, estás perdiendo credibilidad. Tres, me dicen que la elección como tesorero suplente, Tesorero secretario suplente del Deportivo Pereira. No lo, chimbo, chirimoyo. Más errores, más errores, Daniel. Aterricen. Que la vida no es de hablar como un loro, sino saber decir las cosas. Usted tiene un futuro enorme, pero su soberbia y su arrogancia. Pero el pecado más grande que usted tiene, dicen en la calle, se pulula. Es que usted es muy falsete. Y la política no se hace así. Sepa la ser. Y verá que le va bien. Porque al paso que va, se va a meter una estortillada. Porque ni va a ganar la gobernación. Y si no se pone pilas, no quedará ni de placer. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego.